Hola, bienvenidos al sorteo 6058, estamos en Cafeterito Noche y para hoy jueves 3 de febrero nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento, las baloteras. Compra tu raspa y listo, en todos los puntos de apostar, su suerte es facilísimo. Raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Y ahora muy atentos al resultado de Cafeterito Noche, vamos con el número ganador, 0, 0, 6, 4. Verifiquemos el resultado, ganador el número 0, 0, 6, 4, 0, 0, 6, 4, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades con el saludo a todos los apostadores en Montenegro. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.